Desde la dirección del Centro Penitenciario y Carcelario de San Gil, a cargo del abogado Alberto Blanco Arenas, se está socializando la realización de la llamada rendición anual de cuentas sobre los aspectos administrativos del penal. El establecimiento en su condición de entidad pública, por orden legal, debe hacer su rendición de cuentas. Esto es garantizar el control social, para que la comunidad se entere y esté informada de los procedimientos y del manejo en los recursos públicos. Es importante el cumplimiento de los planes de desarrollo, la política institucional, como es un servicio que se presta a la comunidad reclusa, que la comunidad se entere de estos recursos que son asignados del orden nacional, en qué se invirtieron y cuál es el curso que se le han dado a estos recursos en bien de la población reclusa. El desarrollo de la rendición de cuentas tendrá una mecánica activa y participativa, explica el directivo. Tenemos una exposición de las actividades realizadas al interior del establecimiento, una presentación de la gestión el 2013 y tenemos la parte estadística. En tres presentaciones la comunidad puede participar, se inscriben y participan para cualquier pregunta, cualquier sugerencia que se tenga al respecto del manejo y de las cuentas que rinde el establecimiento a la comunidad. Blanco Arenas hizo la convocatoria a todas las ciudadanías y autoridades locales y de provincia para que asista y participe del evento. Invitar a todos los presidentes de juntas de acción comunal, a los alcaldes, a los entes de control, procuraduría, fiscalía, a la comunidad en general, para que nos acompañen en la rendición de cuentas este miércoles. La reunión se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, 9 de la mañana, miércoles 30 de abril, insistió el director.